Pruebas fundamentales de un caso que se investiga de un hecho de violación a una menor de 15 años durante una fiesta en el Club Centenario, desaparecieron en extrañas circunstancias del Poder Judicial. El hecho ocurrió en noviembre del 2012 y recién ahora el caso es juzgado. Durante la etapa de producción de pruebas, durante el juicio oral y público que enfrenta un joven de 20 años por el hecho de abuso sexual, se abrió un sobre lacrado hace algunos años que contenía un reproductor y varios discos. Pero grande fue la sorpresa cuando la máquina para proyectar un video no estaba y los CDs estaban en banco. La querella dice que el joven acusado es el responsable del hecho de violación contra su cliente, que existen pruebas suficientes para demostrarlo. El juzgamiento se realiza a puertas cerradas teniendo en cuenta que el procesado era menor de edad cuando habría ocurrido el hecho. Vamos a compartir lo que decía Cintia Almada, abogada de la familia de la víctima. Tanto la caja que contenía el reproductor estaba vacía, como los CDs que se intentó reproducir con otro aparato estaban en blanco. ¿Y estos CDs que contenían? Eran las sesiones de terapia de la víctima donde ella hace una evocación del hecho. ¿De la cámara GESEL sería? Son sesiones privadas que ella hizo con sus terapistas, pero que confirman la versión que ella dio en cámara GESEL. ¿De qué manera perjudica al procedimiento? La verdad que gracias a Dios no perjudicó demasiado porque nosotros teníamos una copia espejo que justamente le habíamos ofrecido a la defensa durante el fin de semana para que ellos también puedan examinarla antes de la reproducción. Sí, María. ¡Gracias! ¡Gracias!